Esta noche nos encontramos con el hijo de Espectro, vienes a Guadalajara, Jalisco y que más que te topas con el Mosco Fley. Así es, mira, nuevamente topo con el Mosco, pero ahora sigue en su casa, para mí es mi casa por mi señor padre que vive aquí, Elías, pero venimos a ver todo aquí en la arena Roberto Paz y espero enfrentarlo en un mano a mano super libre como a él le gusta. ¿Qué más enfrentándote a talentos de tapatillos de aquí de Guadalajara, Jalisco, como Quexal, Diferente Sombra, Cherokee, Roberto Paz? Así es, he enfrentado a varios muchachos muy buenos de aquí de Guadalajara que no los conocí, no tenía el gusto de conocerlos y me los topo aquí. Son muy buenos elementos, trabajan muy bien y me da gusto enfrentar un nuevo talento. ¿Cómo te sientes estar aquí en Guadalajara, Jalisco una vez más? Muy contento, muy contento y repito nuevamente, feliz de pisar estas bonitas tierras tapatillas y espero seguir estar dentro del gusto de la afición de aquí de Guadalajara, Jalisco. Un punto importante, vemos que no es tu primera noche aquí en Guadalajara, Jalisco, tu segunda noche va a ser el 30 aniversario de Mister Electro, donde vas a enfrentar a él, hermano, un lucho en parejas. Así es, va a estar muy bueno también el enfrentamiento del día de mañana, en la cacha en 25 promociones impacto, los invito porque va a estar grandioso el evento, Charlie Rockstar, Mister Electro, su servidor, o sea, grandes luchadores, todo el cartel va a estar completamente entero. El señor Roberto Sigueroa va a estar presente para toda la gente que le gusta, el señor Hugo, el vende Hugo, como le dicen, así que los invito a que asistan y qué mejor aquí en Guadalajara. Llenando de rivales, uno de ellos también fue con Metalión. Así es, me acabo de enfrentar a Metalión, un mano a mano en la Sultana del Norte, un gran encuentro, me gusta enfrentar a muchachos con el estilo indie, me gusta ese estilo híbrido que manejan, ¿por qué? Porque por mi peso me dicen, ah, no, no, no va a ser nada, el personaje es un personaje clásico y no, les he demostrado que el hijo del respecto está capacitado para enfrentar a quien sea y donde sea. El Mosco esta noche te quitó la máscara, vimos que la escondía atrás de su espalda. Ahora sí que fue una artimaña, ya Mosco ya me ha dicho muchas veces muchas de él y ahora se la regresé, ahora sí que mira. Pues mío, Mosco. Así es. Pues muchísimas gracias, felicidades por esta lucha, bienvenido una vez más aquí a la arena de Huerto Paz o Guadalajara, Jalisco, que el público te recibe muy bien y te recibirá como siempre. Así es, muchas gracias, eh. ¡Huyese! ¡Gracias!